Y ya lo veo Así no calce Mira si fa foto cuando apretes Tengo la cámara ahora, ¿no? Sí, ya está grabando Ahora veig si fa foto ¿Has visto foto? No, yo no veo nada Yo veo un rochete Sí, y además se veu el tema ¿No? Sí, un meó, tomó uno ¿Vas a parar?